¡Vámonos! No somos los mejores pero sí lo más completo Eso sí es verdad señores Porque aquí tenemos de todo, de farándula, de porte Entrevista, comentario Información de noticias Porque información y comentario no es lo mismo ¿Estoy equivocado José Manuel? Ok, está bien, no por si acaso No porque lo buscamos en el diccionario, así significa lo mismo Sí Saludando a mi pana Yasmina que está por ahí Yo pensé que no la voy a volver a ver más La volví a ver después de unos cuantos años sin verla Así que Lo vamos a tener más adelante aquí en Acción En Somos Latino VIP Agradeciéndole a La Voz Hispana por fin Como dijimos antes, conseguimos un periódico de La Voz Hispana El periódico número uno de la ciudad de New York También a las páginas vainitas Contostone.com ¿No porque José Manuel lo cogió para él? Sí Sí, sí Tenemos una bella modelo aquí Que lo estés viendo, una bella modelo El periódico La Voz Hispana Que tiene en su portada ¿Qué tiene en su portada? Tiene aquí a... Dice que se retira Camilo Sexto Deportes ¿Se retira de dónde? De... Él estaba en el baño y tuvo que salir Así que gracias Ya, sí Ese lo consiguieron donde? La 155 Búsquenlo ahí porque donde debe de estar A veces no está Así que... Y como lo hemos estado solicitando antes Lo deseamos aquí en la 175 Agradeciéndole también a vainitascontostone.com Eljangueomusical.tk SoyLatino.nes Muy contenta Como que estaba en su casa En un salón cualquiera Estaba ella Feliz de la vida Claro, estaba en su casa Sí, para... Sí, testeando y todo Para ella Está el presidente de Puerto Rico Deseate en Santo Domingo Ya pasado mañana quizá Estamos chateando con ella Por Facebook y eso Sí, la traemos aquí al show También la invitamos Pero me dijo que tenía asunto Que resolverla en Najayo Y en eso está Así que... No vamos a hablar mucho de eso Porque eso es mucho de lo mismo Así que... Que si el jefe de la policía Y el otro comandante Sacó a su familia Que por miedo Que por amenaza Ay, hombre Bueno Pero no amenaza quizá de Agosto Sino de otras personas Ellos saben lo que están haciendo Lamentable el caso, señora Que sucedió en Long Island El menor de 14 años Que mató a su familia Que quemó su casa Con su mamá Y su hermano adentro Y después se suicidó Como dije De 14 años Degolló a sus dos hermanas Y su mamá Y otro hermano más pequeño Mujeron abrazados En el fuego Así que, señores De los casos que pasan Entonces sucedió En Long Island ¿Verdad? Así que... Lamentable este caso En lo que está pasando En las familias Solo 14 años Tenía este niño Acabó con la vida De sus familiares Aún están investigando Qué fue lo que sucedió ahí Pero mientras tanto ¿Qué vamos a hacer? En el día de hoy Como dijimos Vamos a tener un show Muy interesante Estamos esperando Por la llegada De Luis Valga También de Pochi Familia Como dije anteriormente Ya tenemos a Yasmina Aquí en el estudio Quiero hablar Quiero hablar De la promoción Que pusimos De Eddie Es un artista VIP Ahora que forma parte De la staff De Somos Latinos Dentro de ese video El video que vamos a pasar De aquí A continuación De Eddie Quiero hacer énfasis En la chica que sale En la modelo que sale Se trata de Joely Quesada Una gran amiga Que antes Ha estado También en lo En lo que es El canto Y ha actuado Con duetos Como son los raperos DJ Genesey Cape Home Y Cromo También después De estarle Fuera de los escenarios Por un tiempo Volvió Con el grupo Tambor También grabó Los temas Don't Speak Para la cama Boy Ha hecho tarima Anteriormente Con artistas Como Maya Juan Jay Martin Mayuri Reina Y otros más también Ahora forma parte También del grupo De Jaycey Meya Ha participado En los videos El chinero Del swing El chinero Del swing De Frankie Y ese tema Que decimos Ustedes la van a ver Ahora en este video De Eddie El clavado en mí Ella es una de las chicas Que o de lo tanto Artista Que está buscando Una oportunidad Y quiere darse a conocer Y que la gente sepa El talento que tiene No tan solo Porque tenga cuerpo Y se vea bonita Sino porque canta Y baila Así vámonos Con este video De Eddie Y Eddie Y ahí van a poder ver También a Cuando estemos listos Van a poder ver también A Joely Quesada Esta destacada artista Bailarina Cantante Corriógrafa Y muy delicada Muy dedicada A esta cosa Que le gusta A esto de la música Y el arte Como dijimos anteriormente Estuvimos comentando Con Con por talento En la presentación De Juan Luis En el festival presidente Bueno Dicen que no va Que no va Que no va Hasta que llega Llega la persona indicada Siempre señores Tiene que llegar Una persona indicada Que diga que va Y ahí va a estar Juan Luis Y entonces Lo bonito del caso Es que no hay bachata En el festival presidente La bachata La va a llevar Juan Luis Pero deben de acordarse De algo La bachata De pueblo La que la gente Desea escuchar La bachata De Juan Luis Una bachata Más clásica Pero ellos Son lo que Ellos saben Lo que hacen Y ellos están Invirtiendo mucho En ese festival Y el simple hecho De tener a Juan Luis Ahí Es un costo Bien alto Así que vamos Ahora con el video De Eddie Eddie Clavádenme En Somos Latino No VIP Eddie 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 Negar que yo te amo Es imposible Mentirle al corazón No puede ser Alejarme de ti Es ser cobarde Por eso lucharé Por nuestro amor Yo nunca imaginé Amarte así Fue mi corazón Quien lo decidió Yo lucho día a día Con mi orgullo Tratando de ignorar Tu cruel adiós Pero tú Estás clavada en mí Y es que yo No te dejo partir Y cuando pienso Que ya te he olvidado El viento y el silencio Me hablan de ti